La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. ¡Ay, qué largas vacaciones! Sí, ¿no? ¿Por dónde lo vimos? Que tomamos vacaciones fuera de temporada de vacaciones, además. Despichando al público. Ok, pero bueno, son vacaciones un poco que no se llama exactamente vacaciones. Digamos que no hubo programa. Más o menos. Ah, no hubo programa. Claro. Una semanita. Vacaciones, además, bueno, un lunes, ¿no? Que faltamos un lunes. ¿Qué es eso? Vacaciones, vacaciones, faltamos un día. Pero los oyentes no han faltado, ¿sabe? Que no se han escrito. No se han escrito consultas, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Cuenta, cuenta. Mira, aquí tengo una. Estimadas doctoras, les escribo porque tengo una inquietud que no he podido hablar con nadie. Soy una mujer de 37 años, casada. He tenido varias parejas. Con la actual llevo seis años de relación. Me ha pasado recientemente algo que me tiene muy confundida. Me he sentido muy atraída por un compañero de trabajo. Tanto que ayer nos encontramos e hice algo de lo que no me creía capaz. Pues choca con todas mis ideas. Es que ya no quiero a mi pareja. ¿Por qué he sentido esos deseos tan fuertes y tan vivos con una persona que no amo y con la que no quiero ninguna historia de amor? Es una cosa de la edad, de la monotonía a mi pareja. ¿Le tengo que contar lo que he hecho a mi marido o tengo que olvidarlo y callar? Gracias por su atención y por hacer estos espacios que nos hacen sentir más humanos. Yo primero diría que no tenemos recetas, que en esa situación cada uno tiene que arreglárselas, que no hay una receta para decir cuando te pasa tal cosa hay que hacer tal cosa, tal cosa. Que después podemos ir pensando las ideas que nos ha tirado ahí, ¿no? Como para pensar eso del deseo, eso de los encuentros, de la vida cotidiana, ¿no? Pero que no hay receta. Claro, porque saca varios puntos. El deseo y el amor. La cuestión de la edad. Como si antes no hubiera acontecido eso y ahora sí. Como si fuera una cosa cronológica. Esa cuestión de la confesión o no. Sí, no, en ese sentido de que porque ahora, este, da, ¿no? Yo digo, ¿y todo lo que le pasó antes no lo tuvo en cuenta? ¿No le habrá pasado alguna otra vez antes de sentirse atraída por alguien que no fuera su marido? Y no se te cuenta o no lo recuerda, claro. O lo reprimió o lo olvidó o lo pasó por alto o no se llevó el apunte, digamos, ¿no? Porque el ser humano es así, es la naturaleza del ser humano, ¿no? Digamos, uno después que lo haga o no lo haga ya es otra historia. Pero uno va por la calle y mira y desea. Y entonces, Norma, ¿no se podría pensar también que a veces uno como va reprimiendo, va reprimiendo, va reprimiendo, después termina con un deseo así extremo, no se sabe por qué, salta con uno y entonces es desbordante. Y tira la casa por la ventana. ¿No? Quiere romper todo y se va que ya, no, como si eso ahí pareciese... Porque es algo prohibido que ella dice. Hice algo que nunca me hubiese imaginado que sería capaz de hacer. Eso también lo prohibido. Lo prohibido, qué atractivo lo prohibido, qué atractivo lo prohibido, eso es. Claro, porque eso es como subir el volumen de la música. No, subir el volumen de la música, no hay que dejarse engañar. Se va la prohibición y también baja el deseo ya a otro nivel, ya se baja el volumen de la música. Sí. Porque los deseos están presentes siempre. El otro día leyendo Amenaza, él decía que la sexualidad, si solo fuera el del orden de la genitalidad, sería súper fácil. Dice, sería como los animales. Los caballos follarían con todas las yeguas. Sí. Pues los hombres o las mujeres podrían follar con todos los hombres o con todas las mujeres, sin ninguna problemática. Pero claro, lo psíquico determina que eso no pueda ser así. Es decir, que hay condiciones diferenciadores en cada uno de nosotros que te hacen elegir unas personas y otras no. Que te ponen condiciones también a tu goce, que a veces uno goza en la insatisfacción, por ejemplo. Cuando eso es la especie, no entiende nada de ello. Sí. Pero además el deseo no quiere decir que tengas que realizar todo lo que deseas, ¿no? Porque sentir que tenés una vibración cuando un señor se acerca demasiado y está muy cerca y tenés un estremecimiento ahí. No quiere decir que después te lo tengas que comer. No, te tenés que conformar solamente con ese estremecimiento por ahí. Y después me parece que en esta consulta que hacen hay un montante de culpa muy grande también, ¿no? Cuando dice... Dice, no se lo ha contado a nadie. Claro, como una culpa. Bueno, estamos hablando aquí delante de todo el mundo de eso. Entonces no se lo ha contado a nadie. Lo está contando. Pepi, no le vamos a decir a nadie tu nombre. Claro, pero este, ¿qué decíamos? Claro, que a ti te sorprendía, o parecía como una sorpresa de ver, ¿no? Esa presentación del caso como diciendo, mire lo que he hecho, como no puede ser, cómo he podido hacer eso, ¿no? Sí, una moral victoriana, digamos. Una moral que no le permite a esa persona hacer lo que hizo. Que no lo acepta moralmente. Otra manera sería enfrentarse con eso que le pasó y ser una condición humana, ¿no? Bueno, pero yo no traiciono a nadie, sigo con mi vida. Fue una aventurilla que tuve, ¿no? Un chispazo que... Porque ella confiesa, no fue por amor. Era un desconocido. Fue una cosa apasionada. Ese encuentro ahí que... Sí. Qué pena que no nos haya dado detalles del encuentro, ¿no? Sí, pero es interesante. Qué curiosa. Pero es interesante ese planteamiento de, como tú bien dices, de la culpa y de... Si uno tiene que alterar la vida que tenía por un acontecimiento de ese orden. Claro, y yo me voy a remitir a lo que tú has dicho, ¿no? Si esa cosa de reprimir, 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 después no estalla. Y a lo mejor es así. A lo mejor hay que aceptar, ¿eh? Que tuve un deseo fugaz de tenerte entre mis brazos. Pero fue una fugacidad y ya pasó. Y así la vida se va, ¿no? Ya te vas poniendo en contacto. Que hay cosas que se sienten y que no se realizan. Pero es interesante porque... El deseo es así. Y uno no puede hacer todo lo que se le pasa por la cabeza. Que después está el otro orden, ¿no? Porque después, como la gente toma su termómetro y sus sentires, después está así que no sabe. Porque una vez siente una cosa y después deja de sentir. Después dice, ya no siento nada por mi marido. Pero ahora, actualmente, ni es definitivo, ni... No, porque digo que no es un termómetro verdadero el sentir o el no sentir. ¿Qué es eso del sentir o el no sentir? Es como el frío y el calor. Bueno, es más, el objeto sexual es aquel en el cual uno pone su libido. Es decir, que no es que la otra persona emane algo especial y diferenciador que te hace que tengas atracción. Que si por tu pareja ahora no sientes lo que sentías antes, es que uno ha retirado ese interés que había puesto. Pero son dos cosas que no... Separadas, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una aventura no tiene que ver con una relación establecida. Porque entonces tendrías que revisar en esa relación establecida de seis años que tenés con tu marido, qué fue lo que pasó, qué se apagó, cómo es, ¿no? Y además pensar un poquito más allá si esa aventura que tuviste fuera de él no fue para reactivar el deseo con él. Ajá, ajá. Que también uno hace esas cosas a veces, ¿no? Sí, además si lo vive tranquilo, después realmente lo puede utilizar para mejorar su relación. Porque además si ella ha tenido ese deseo, el marido ve que ya tiene al lado suyo una mujer deseante. Claro, 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 claro. Entonces ya es una relación que es diferente. Sí, sí. Y hay que ver lo que le produjo a ella ese encuentro también, ¿no? En qué la modificó, qué juventud perdida le reintegró, qué entusiasmo perdido, ¿no? También es una prueba para ella. Ver si ella tiene la velita apagada o tiene la llama prendida, encendida, ¿no? Una prueba también para ella. Por eso está muy lejos de la moral, ¿no? Más bien habría que entender qué es... Claro, porque tú hablas de eso, de la moral también, porque ella piensa en confesar ahí su crimen al marido. Y se hace preguntas que no tiene por qué hacerse, si se lo va a contar, si no se lo... Porque más te tienes que preguntar, ¿no? Que si se lo contás a tu marido, ¿para qué se lo contar? ¿Para qué se lo contar? Para separarte, para ponerlo furioso, para que te pegue, para... Para ver si te quiere o tiene una reacción o no tiene ninguna reacción. No, porque si se pone celoso es que me quiere y si no se pone celoso es que no me quiere, que son todas mentiras esas, ¿no? Entonces, ¿para qué se lo vas a contar? Porque no... Pues puede ser que se lo cuente para decir, mira, sigo de... Hay otros hombres que me desean. Sí, pero eso se nota sin decirlo, ¿eh? Ajá, muy bien. Eso se nota en el cuerpo, se nota en la postura, se nota en la sonrisa de la mañana, en la cara más plaza. Eso se nota. Y vivís con alguien que está al lado tuyo todos los días, ¿cómo no se va a dar cuenta de que algo te pasó? Pero, ¿no? Que las cosas hay que tener cuidado, porque contarle todo, 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 ¿para qué? Para ofenderlo, para enojarlo, para lastimarlo, para... Y parece como una relación madre-hijo, ¿no? Sí. O padre-hijo. Es decir, que con la pareja no tiene que... Es una relación social, no materno-filial. Bueno, pero si es una relación social, hay que tener en cuenta la vida privada, ¿no? Claro. Es decir, lo privado. Lo privado es lo que yo le privo al otro, que no se lo doy todo. Como un jugador, con un resto en el bolsillo, me tengo que quedar, porque mañana tengo que volver a jugar. Entonces, ahí hay una cuestión de una economía en juego, ¿no? Donde, ¿cómo es? No tengo privacidad, no tengo el resto en el bolsillo, no tengo una cosa para mí, ¿no? Si no, que es todo fundido con él. Y ahí, ya que plantea lo de la edad, se puede plantear que tiene edad ya de aprender estas cosas, de que hay una parte de su vida que la tiene que... Sí, yo creo que ella está investigando, claro. Si hace la pregunta esa, es porque quiere saber un poco más, ¿no? De lo que le pasa. Pero, claro, sin culpa, ¿no? Porque es como considerar que... Cada uno cae, digo que también estamos en una sociedad donde la infidelidad es un crimen, donde, uh, si te la descubren, lo que te puede venir encima, que parece que es un crimen, como entonces, digo que no es solamente ella, es que la sociedad en la cual vivimos es así un poco... Claro. Te tiran por el barranco a las infieles, las matan, las apedrean, ¿no? Las matan. Y sobre todo cuando es una mujer, porque el hombre... Pero no las asustéis. No, pero no en este país, en otros países más de... No viajes, no viajes. Digo, que son como... Que está... La infidelidad para la mujer es una cosa muy problemática de aceptar. En cambio, el hombre, ya desde el siglo pasado, se hablaba de la doble moral masculina. Es decir, que él puede... Aceptada, él puede. Socialmente está permitido, incluso él puede tener amarte. Sí, se considera poco varonil. Sí. Así que... Bueno, muy bien. O teatro. Y hoy era el... O veíamos en la calle muchas mujeres y niñas que venían de vuelta de la carrera de la mujer, todas con camisa... Camiseta rosa. Oigan las chicas, ¿no? Decían. Hoy ganan las chicas. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Que no estoy enterada. Yo tampoco. Yo he visto las camisetas que decían Hoy ganan las chicas. Me llamó la atención. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el contrincante? ¿Cuál es el adversario? ¿Hay un adversario? Si son las chicas, quiere decir que en frente están las mujeres. En frente, ¿quién está? Los chicos. ¿Quién está? No sé, me llamó la atención eso de hoy... Pero como no sé de qué se trata también. Pero parece que es un poco ingenuo porque por eso está frente a quiénes y en qué condiciones ganan. Y luego, una vez hoy alguien decía, ¿no? Si gobiernan las mujeres, ¿están preparadas para gobernar el mundo o para ir tan preparadas? Bueno, algunas mujeres sí y otras mujeres no. Porque hay mujeres en el poder muy inteligentes que tienen sus títulos universitarios, tienen su carrera, tienen su participación de a poco se fueron metiendo en el Congreso, ¿no? Sí, pero yo creo que no es eso de la formación de... Claro, que hay muchos que están preparadas desde los conocimientos, pero a mí me parece que la mujer que tiene que llegar al poder tiene poder que tiene que poder tener compañeros. Sí. ¿No? Hablando de la Kirchner. Sí. Por ejemplo, ella, que es una mujer con un par de cojones, pero que es una mujer que puede tener compañeros. Sí. Que ha tenido incluso toda su vida compañeros. Entonces, porque cuando hablamos de esas mujeres que están preparadas, que a veces son muy feministas y todo eso, ¿están preparadas para tener compañeros hombres? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el problema realmente de la mujer que está en el poder es cómo se va a relacionar con el hombre. ¿Para pisarlo? ¿Para utilizarlo? ¿Cuál es? Porque yo creo que esa mujer en el poder para poder realmente tener una voz diferente a la del hombre hay que ver cómo se relaciona con él. Pero es que tiene que ejercer de mujer. Porque ahí tenemos la dama de hierro, la Thatcher. ¿No? Sí, sí. La Thatcher es un heraldo metido en una camisa de acero, más o menos. Para que no se vea que es mujer. Para que no se vea, que no se note que es mujer. Tiene más fuerza varonil que un hombre. Por eso te digo que ahí se ve cómo se relaciona con los compañeros. Es decir, o con su hombre. Digamos, quizás hay que sacarlo fuera. ¿Cuál es su relación con su mujer y con su hombre? Sí, pero ahí hay un autoritarismo materno que es terrible. Es peor que la tiranía masculina. Claro, entonces tiene una actitud infantil. Llega al poder, pero no es una mujer. Pero no, porque a esa persona que has nombrado antes de Argentina que fue diputada, fue presidenta, otra vez presidenta, que decía yo, y su antecesora también que fue Eva Perón. Eran una pareja de enamorados. Ella mostraba el amor que le tenía y él le mostraba a ella en público, ¿no? Y lo otro, es una mujer enamorada que es distinto a una mujer con una máscara de hierro, como la dama de, como la Thatcher que le quedó ese apodo, ¿no? La dama de hierro. Digamos, que hay una cosa ahí que no, que no es dura, que tiene que ser una cosa amorosa, porque si no puede amar, ¿cómo va a amar al pueblo? digo, ¿no? Que es muy difícil una persona que no puede amar, que está guiada por el odio, vamos a la guerra, vamos a la guerra, mandemos los misiles, mandemos los sumelinos, ¿no? Para eso ya están los hombres. ¿Eh? Que para eso ya están los hombres, no hace falta que llegue una mujer a hacer lo mismo. Pero los hombres también las juegan a veces como, como guerreros, pero otras veces son más, este, más sociales, más humanizados, más que quieren guiar a un pueblo. Claro, pero en esos movimientos feministas que estamos viendo, a mí me parece un engaño hacia la mujer total, donde nuevamente se la pasea y no se le hace reflexionar sobre las verdaderas problemáticas y el papel que tiene que jugar, que no es en una carrera paseándose con una camiseta y llevándolas a sus hijas de paseo, sino es una implicación de una formación de frente a qué luchamos, con qué medios y luego igualmente los hombres van a existir y vamos a tener que incluirlos en, como tú dices, en ese, en ese trabajo. Y no puede ser desde una ingenuidad porque no es una cuestión de ocio o familiar, sino es una cuestión de ejercer otro tipo de políticas y por tanto la inocencia ahí no entra, entra la competitividad, entra el poder, entra el trabajo, la inteligencia. A mí me parece que se está engañando a las mujeres. En la lucha por el poder así descarnada te quedas sola porque el poder quiere todo concentrado en uno, ¿no? El poder es tener el mando, pero te quedas sola. Me refiero a lo que tú has dicho de tener compañeros, es decir, poder amar a otros, ¿no? Porque el compañerismo es un amor, ¿no? Si no podés amar no hay compañerismo. Es toda una fachada falsa. Bueno, que la verdad es que hablamos de las mujeres, pero es que lo mismo como con los hombres, es decir, que puedes decir, por ejemplo, voy a tomar la marioneta de Emmanuel Macron que está en Francia, ¿no? Que es una, entonces es una muñeca que está muy bien preparada, que habla y que dice lo que le han dicho que tenía que decir y todo, pero parece que el tipo está muy solo, que ya no hay más nadie que cree en él, que no sé cómo se va a derrumbar o cómo va a ser. Entonces, es decir, que esa soledad, ¿no? Que, claro, de poder amar incluso y primero a la gente con quien estás trabajando. Dice. Porque si no, ¿qué vas a...? Entonces, claro, ya el pueblo ya no lo puede escuchar porque el tipo, ¿a quién habla? ¿A quién habla? Claro, pero que no es una cuestión de mujer o de hombre. No, no, no. Salió de la función, entonces, porque fue elegido por el pueblo para llevar el bienestar al pueblo y sin embargo, este, no hizo la función. Otra vez, otra vez digo que los pueblos son muy fácilmente engañados, ¿no? Muy fácilmente. Porque el tipo era joven, porque es todo marketing, entonces lo venden, fabrican una imagen, el tipo así, jovencito, 40 años, que sale de la nada, ahí de repente, como la gente le gusta pensar, así, que salió de la nada y de repente salió presidente. ¡Wow! Y la gente le gusta pensar así, que no hubo trabajo, claro, que cualquiera podría llegar a ser, entonces... Pero es mentira. Bueno, digamos que él fue elegido para... Bueno, por unos... Por unos intereses determinados. Aunque está ahí defendiendo. a veces lo eligen terceros, ¿no? Una superpotencia elige a la que tiene que presidir a un país porque... Para que le dé beneficios a la superpotencia. Entonces es como compra y venta eso, ¿no? Ya... Total, total. Ya expuesto por... Claro, claro. El Estado Mayor ahí, ¿no? Señalando, a dedo, este, este, eh, guaidío, guaidío, que es el que me va a hacer caso. Ajá. Me lo compro, me sirve. Claro. Bueno, pero eso, son luchas por el poder, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y dónde está el poder? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder, no? El poder es el poder someter al otro, que el otro agache la cabeza y que sea obediente y cumpla y que yo lo pueda explotar. ¿Cuál es el poder, no? Claro, me hacía recordar, mira, tuve un flash ahí de las, de las imágenes de la película que vi hace, hace poco, de un campo de concentración donde veías los alemanes que estaban muy contentos con sus prisioneros ahí en el campo de concentración, la gente hambrienta en una situación, pero ellos estaban contentos porque tenían, los guardias, los que estaban organizando ahí el campo, estaban contentos porque efectivamente tenían poder sobre esos prisioneros maltratados y todo eso y eso les daba un goce, tener ese poder. claro, 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 claro. ¿No? Que es así, el ser humano tiene esa faceta también de querer. Yo no sé si el poder hay que ejercerlo sobre los otros o si el poder hay que ejercerlo sobre uno mismo. ¿Pero en qué sentido sobre uno mismo? Sí, digo, porque someter al otro, bueno, si agarrás un látigo y le das en la espalda al esclavo para someterlo, o le gritás o lo maltratás o lo sometes, Sí, bueno, hay unos que no hay que hacer casi nada, se someten enseguida. Sí. Bueno, el NASA dice que el poder es a condición de no utilizarlo. Pero claro. Pero eso para la función, ¿no? Cuando estás en función. Pero ya... Estás en función de presidente tenés el poder pero no vas a utilizar el poder para el maltrato, para el sometimiento, para transformar, ¿no? Sí, pero como era un poco de concentración, ellos tenían el poder y enseguida lo quisieron usar. Y entonces vieron, además, su propio, porque no es solamente las burradas que hicieron, es que vieron ellos mismos las burradas que eran capaces de hacer. Porque además eran hombres distinguidos, que tenían mujeres, ¿no? Hijos, vivían en una casa, no sé qué, y después de repente se deben sorprender a ellos mismos hacer esas burradas porque usan el poder. Y sí, es una tentación el poder, ¿no? Por eso. Porque, ¿te acuerdas el poema ese de Bertolt Brecht, que había nacido en una familia burguesa donde había empleados y que entonces se les mandaba a los empleados, tú haces esto, tú haces lo otro, no lo has hecho bien, que no sé qué, que no te voy a pagar esto porque mira, me has roto un plato, no sé qué, ¿no? Y él dijo, yo no quiero eso. Pero claro, porque si no se transmite así. El niño nace así, está acostumbrado a ver, ¿no? Sí, el hogar es muy, y la educación, ¿no? El hogar es el primer transmisor de la cultura, ¿no? Es lo que va a marcar al niño que va a ser el futuro adulto. La marca de la infancia no se va más, ¿no? Entonces, ya viene con la transmisión, a ver qué padres, qué le dicen, qué educadores, qué le dicen, qué gobernantes, qué le dicen, Bueno, que escucha, ¿no? Que escucha él, porque le dicen que escucha él. Pero ves, por eso que no hay nada preestablecido a decir, claro, que marca la infancia, pero no sabemos cómo marca. Hasta que no tengamos el adulto ahí en el diván, no sabemos cómo fue marcado por su infancia. Sí. Que digo que como del mismo modo que vemos a Bertolt Brecht, que hubiese tenido que ser el niño burgués que hace como papá y como mamá, y no, fue un revolucionario impresionante. Sí. ¿Y entonces? Que no se puede prever. Digo, que no es que naces en un ambiente familiar y entonces te va a pasar tal cosa, tal cosa. No, pero es todo diferente porque se juegan las individualidades. Una madre, por ejemplo, tiene seis hijos y no es la misma madre para cada uno de los hijos. Es una relación diferente. No es la misma madre porque le pasó el tiempo, le pasó el parto, le pasó esta cara nueva que viene. Es otra madre con este otro que llora de noche, que me molesta o que es plácido y duerme todo el día y me deja tranquila. Y ahí se instala la relación, ¿no? Claro, claro. Son distintos hijos y es la misma persona en la madre pero distinta madre para cada uno de sus hijos. Y esto no sé a qué iba, pero te digo que entran en juego las individualidades, ¿no? Que no se puede generalizar. Que no se puede saber tampoco lo que va a pasar. Que no se puede decir mira al niño si le das esto, si no le das esto, te puede pasar esto, te no puede pasar esto. Bueno, si a las mujeres les damos poesía, psicoanálisis, ciencias, matemáticas, física y tal, igual se ven las preparamos para una revolución femenina pero si no... Hay una cosa que no... Escritura, escritura, escritura. Escritura también y el amor, ¿no? Eso estaba lindo ahí lo que nombraste ahí que eran dos mujeres argentinas que llegaron al poder y que estaban... Eva Perón con Perón y la Cristina con el marido. Dos enamoradas. Bueno, pero eso a la mujer le sobra. ¿Eh? A la mujer le... Me parece que el amor ya no tiene ni presente. Bueno, pero también hay que llevarlo, ¿no? Hay que mostrarlo. Sí, es un ejemplo. Es que se vende al pueblo, ¿no? claro. No es la vía del odio y de la guerra y de la destrucción y de todo lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Claro. Del robo y del asesinato y de... Claro, porque además ellas fabricaron un hombre, ¿no? No fabricaron un niño. Tanto Evita como la Cristina Kirchner fabricaron al trabajar tanto para el hombre que tenían al lado y trabajar mano a mano, pues fabricaron un hombre. Sí, pero el hombre la fabricó a ellas también. Bueno, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, pero yo pensaba en esa cosa que a veces la mujer o la mujer tiene tendencia a a disminuir un poco ese hombre con el cual vive y a transformarlo en niño. Bueno, Otras no. Ya, bueno, otras no. Otras estimulan a que sea un empresario o sea un hombre trabajador. Siempre se dijo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Una gran mujer entonces en ese sentido. Sí. Una que no quiere estar con un niño. No, por eso. No, una gran mujer sería una que quiere que pueda crecer y qué sé yo. Pero que a ella el hombre también la propicia. Sí, sí, por supuesto. El hombre también la forma, la mujer. Bueno, cuando escuchas a Perón como hablaba de Evita era impresionante. Sí. Era impresionante. Digo, como la dejaba esto era no... Ninguna frase era para atarla. Ninguna de sus frases era como él describía a Evita pero mira era una mujer así es una mujer así ¿no? Pero no... Era impresionante digo porque eran los años 50. Claro, después están las imperfecciones ¿no? Bueno, porque nadie es perfecto. No es una perfección total. Y ya, pero si entramos si entramos ahí en el gozo vemos que el amor no era un amor como uno soñaba y no sé qué no sé cuánto pero... Pero también esto entra con la primera parte del programa que hablábamos de esa infidelidad. No va a haber ninguna relación duradera idílica. Es decir que construir una relación amorosa en el tiempo también va a tener que incluir... Bueno, idílica nunca hubo ni al principio. Sí, pero a veces las personas rompen la relación porque no coincide con el ideal porque el otro no me lo da todo porque hoy no siento lo mismo que ayer y no soportan nada de la vida. Pero el ideal es ideal. Es decir no existe. Ideal quiere decir no existe. No está en este mundo. No está en este mundo. Está ya disparado. ¿No? Claro, por eso. Pero sí. Y después la infidelidad a veces a mí me preguntaban pero vos ¿qué decís? ¿De qué me hablas? ¿De infidelidad o de traición? Ay, ay, ay. Pero ¿traición de qué? ¿Traición de qué? ¿Traición de qué? Traición cuando te abandono. ¿Cuándo qué? ¿Cuál es la diferencia? Entre la traición y la... Es que uno piensa que es traición porque parece que cuando ya vivimos en pareja tiene que haber fidelidad. Ah. O porque parece que ya hay un pacto que dice sí, ya te voy a ser fiel. Entonces hay traición. Sí, para toda la vida. Para toda la vida. Pero eso es muy religioso. Te lo dice el cura. Cuando te casas. Sí, no sé si lo dice el ayuntamiento. ¿Verdad? Que en el ayuntamiento cuando te casas en el ayuntamiento no sé si te dicen para toda la vida la salud, la enfermedad. La salud y la enfermedad y acompañar Eso puede ser que sea solamente de la iglesia, ¿no? Sí. Pero... Porque también está lindo poder pensar que decir no, voy a tener una pareja y durante un tiempo voy a hacer un camino con este y después cambio y... ¿no? No proponerse una relación de pareja para toda la vida. Bueno... Sino para hacer un camino... Sí, cambio o si me es conveniente me quedo con él toda la vida. Claro. Claro, según lo que podamos... Pero alimento mi vida por alimento tengo una privacidad que me corresponde solamente a mí. Ajá. ¿Sabés? Porque se tiene se tiene que instalar la vida privada. ¿Eh? Un... Mi mismo tiene que haber una cosa una reserva donde yo con mis cosas tengo que estar. Claro, por supuesto. Es lo privado aquello de lo cual yo lo privo al otro para poder ser dos personas diferentes. ¿No? Sí, es... Hubo una moda contárselo todo y hay una canción al respecto que dice que tú la cantas o tú la has cantado ven y cuéntame todo y nos hundíamos en las sombras ven y cuéntame todo y... ¿viste? Contarse todo es fusionarse con el otro no tener vida privada y no hay... no hay brecha en el medio que nos separe un poquito para poder mirarnos alguna vez a ver quién sofre ¿no? Que me mire Claro, que vi en Facebook esa semana ¿no? Que era una frase de amenaza también que decía sí, claro que si siempre me presento a mi pareja siempre del mismo modo y que él hace lo mismo o que le pido siempre lo mismo poco va a haber cambio que hay que poder marcar diferencias en uno en los reclamos de uno hacia el otro poder diversificar Claro en esto decís porque me llamaba la atención ¿no? eso de no se puede contarlo todo a la pareja no conviene pero que también es imposible ¿no? cómo se va a poder contar todo porque ya todo viene por eso digo la pregunta es ¿para qué se lo contás? porque ya cuando lo pones en palabras no es lo que pasó no es el encuentro es lo que vos decís del encuentro entonces ¿qué le contás? una imaginación tuya ¿qué le contar? tus pesares tu culpa ¿qué le contás? hay cosas que Muy bien pues si quieren más consultas nuestras pueden escribirnos a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com estamos aquí para recibir yo no sé cuántas cámaras hay aquí hay varias pero no me veo en todas gracias Elena y entonces ¿qué seguimos el próximo día? por supuesto muy bien ¿sí? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? por supuesto ok muy bien hasta el próximo día adiós hasta luego chao chao un espacio con las psicoanalistas del grupo cero Elena Trujillo Clemos Lunis y Norma Menasa donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber cada semana una cita con el psicoanálisis los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti hasta la próxima Gracias por ver el video.